¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Que meNexu da tu paz y la pecora Que meNexu de tu paz y tu amor MiNexu y doy tu amor de tu amor Que meNexu de tu amor Que meNexu de tu amor Que meNexu de tu amor ¡Gracias! 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 que es lo que en el Espíritu vuelva a sonar. Y yo que en tu presencia la amistad, en la paz de nuestra, que es la gente de la vida, y para mi querida. Y yo que en tu presencia, mi Dios, en tu presencia, mi Dios y mi Dios, en tu presencia, mi Dios y mi Dios, en tu presencia en tu corazón. Si te doy las fuerzas para vivir, que es la justicia, mi otro, que es la justicia, mi Dios, si todos me abandonan del Deo a partir. La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad Y algo que en el Espíritu es la lluvia Que me casas tú para ti Si todos me han tocado el deseo a ti La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad Y algo que en el Espíritu es la lluvia La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad La luz a tu presencia para la vida y la ansiedad la palabra que sacia es la palabra que satisfecha la palabra que llena es la palabra que fell es la palabra de Dios es la palabra de Dios muchas gracias a Dios en esta noche mis mis padres gloria a Jesús y nos sentimos contentos gloria a Jesús porque Dios es bueno we're happy to have you all the time Dios es bueno, Dios es bueno siempre bendito es el nombre del Señor tenemos a un hermano que nos va a deleitar en esta noche, bendito es el nombre del Señor con unas canciones gloria a Jesús también, bendito es el nombre del Señor gloria a Jesús, sentamos meditemos y escuchemos la palabra de Dios cantada bendito es el nombre del Señor gloria a Jesús también es la palabra de Dios lo que hace lo imposible posible dentro de ti y de ti, bendito es el nombre del Señor gloria a Jesús queremos recordar que bendito es el nombre del Señor que comenzando este martes gloria a Jesús perdón, comenzando este viernes gloria a Jesús los cultos bendito es el nombre del Señor regulares ahora gloria a Jesús vamos a orar y luego vamos a entrar bendito es el nombre del Señor gloria a Jesús y este viernes tenemos una predicadora invitada bendito es el nombre del Señor que va a traer palabra bendito es el nombre del Señor amén a tu vida y a la mía bendito es el nombre del Señor gloria a Jesús así que bendito es el nombre del Señor sigamos orando por nuestro hermano José está en Puerto Rico nuestro hermano Misaia gloria a Jesús amén y a mi ser y Ismael que están en la Florida bendito es el nombre del Señor ellos están contiendo un compromiso bendito es el nombre del Señor en esta noche bendito es el nombre de Jesús están ministrando en una iglesia gloria a Jesús oremos para que Dios les utilice bendito es el nombre del Señor amén sin nada más bendito es el nombre del Señor le damos por aquí nuestro hermano Miguel Amilés gloria a Jesús con los cánticos ¡Gracias! 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 pero bendito es el nombre del Señor y el nombre del Señor ¡Gracias! 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 ¿Tienen hambre? ¡Gracias! Yo creo que sea hambre del Espíritu Santo en su vida amén voy a cantar un canto que se llama Ayer de B ¿Cuántos lo conocen? Amén es de Jesús Adrián de B se llama Ayer de B Canto conmigo Vamos a alabar a Cristo Amén 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 ¡Gracias! 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 Y voy a cantar los poritos que me llenaban de gozo y alegría. Y voy a pedirle a los músicos de la iglesia que se pongan en red. Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... ¿Cómo le digo? Para llamarlo viejo. Los jóvenes mayores. ¿Cómo le digo? Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... Los jovencitos quizás no sepan los poritos, pero yo sé que la gente... ¡Gracias! 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 ¿Cuántos devientan esos cub kilos? Pero defucan sus fuentes Alabados sean ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alabamos Dios! ¡Alabamos Dios! ¡Porno el pueblo del Señor! ¡Alabamos Dios! ¡No se demuegan! ¡Aaah! Cuando el pueblo del Señor alabó a Dios, maravillosas, maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alabó a Dios, sus maravillosas, sus maravillosas, maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alabó a Dios, sus maravillosas, 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 maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alabó a Dios, sus maravillosas, 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 maravillosas. ¡Gracias! 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 Dios, dale la glacia. La palabra es el río de Chino. La palabra es el nombre de Cristo. ¡Oye,àngvenir! ¡Haré,àngöd! Poderoso Dios. Cuando las aguas del río me invirtió a la orilla del mar cuando las aguas del río me invirtió a la orilla del mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río se venían a acabar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río se venían a acabar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río se venían a acabar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río se venían a acabar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río se venían a acabar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río regresan a la vida, cuando las alas del río llegan a la vida, cuando las alas del río se venían a la primera gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si tú y yo estudiamos la Biblia, vamos a ver, bendito Señor, los errores que cometió Caleb en 45 años. Si tú y yo estudiamos la Biblia, nos vamos a dar de cuenta que Caleb no se armó de valor cuando Moisés me dijo, mira, ese monte es tuyo. Si a los 40 años Caleb se arma de valor y dice, mira, ese monte es tío, a los 40 años Caleb hubiese alcanzado ese monte. It was 45 years. If Caleb would have armed himself of valor, if he would have armed himself of bravery and passion, when he was 40, he would have said, no, that mountain the Lord said is mine and is mine, he would have counted that mountain when he was 40. Hay personas, bendito Señor del Señor, que ellos piensan que porque pasaron por un pasado terrible, que porque pasaron por un pasado lleno de poca, lleno de vicio, de prostitución, de alcoholismo. Bendito Señor del Señor, que perdieron su tiempo en el mundo, que ahora no pueden alcanzar grandezas para Dios. Pues mira, yo vengo aquí para decirte en esta noche que tu pasado es tu pasado, pero tu futuro es historia para Dios. Tu futuro es un legado que tú puedes dejar para las generaciones que vienen detrás de ti. Tu futuro, bendito sea nombre del Señor, tú puedes armarte de pasión y de valor y decir, yo perdí 40 años en el mundo, pero de ahora y de adelante, yo voy a servir a Dios con pasión. De ahora y de adelante, yo voy a servir a Dios con amor. De adelante, yo voy a servir a Dios con amor. Que se aporte a quien se llama de él, pero yo vengo adelante en el nombre del Señor. Amén. 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 lo adora, lo adora y sigue siendo Dios there's people that they think that because they have talents because they have good looks because they have abilities that they have God in their side but let me tell you something it's not your talents it's not your abilities it's not your good looks God is already God He is the Almighty God your talents don't make Him more than what He is if you praise Him, He's God if you stop praising Him, He's God if you serve Him, He's God if you stop serving Him, He's God He doesn't need you or me but you and I need Him Dios no te necesita aquí a mí pero tú y yo lo necesitamos a mí allá donde tú y yo tenemos que aprender y lo tenemos que tener bien claro there is something that you and I have to learn and we have to have it clear en este camino nadie es indefensable en este camino nadie es indefensable es mí es él bendito sea el nombre del Señor tú y yo necesitamos amando de valor y decir Señor yo voy para adelante yo olvido lo que deje atrás yo olvido mi vida, mi amargura, mi resentimiento porque déjame decirte tú puedes tener amargura, el resentimiento y ser resentido toda mi vida bendito sea el nombre del Señor no es conquistar lo que te va a quitar resentimiento es un cambio de actitud let me tell you something let me tell you something you can be a resentful person you can be a person that is full of hatred but taking or doing nothing that's not going to change you you can conquer the balance that's not going to change you you have to leave behind who you are you have to leave behind the things that you do don't think that will join you away from the Lord tienes que dejar bendito sea el nombre del Señor que sea Dios el que pelea por ti tienes que dejar que sea Dios bendito sea el nombre del Señor porque si Dios te habló Dios va a cumplir su palabra porque si el Señor te habló Él va a cumplir su palabra Karen le dice espérate un momentito Josué tú estabas conmigo y se fue y se que ya son you are with me a Josué Dios le dio la orden de repartir las tierras esto es para ti esto es para ti esto es para ti y bendito sea el nombre del Señor parece que Josué le dio el nombre de cadena a alguien a alguien que no era cadena y él le dice espérate un momentito Josué espérate un momentito yo tenía 40 años y tú estabas conmigo cuando Moisés el cielo de Jehová habló contigo y conmigo y nos dijo que porque yo era recto de corazón y porque yo seguí sus mandamientos que ese nombre era mío es aquí ahora yo tengo 85 años pero yo quiero algo y yo quiero que tú sepas algo Josué yo tendré 45 años más de aquel día pero mi fuerza todavía es igual todavía estoy preparado para la guerra todavía me enfrento a cualquiera estoy listo para entrar y estoy listo para salir estoy listo para venir venidos en nombre del Señor quien of God speaks to Joshua porque Joshua was giving out the land God had told Joshua to give out the land to the people and it seems that Joshua was giving that mountain to someone that was not the king and then Caleb comes and says wait a second You were with me when the Lord spoke to you and to me And he said that because of my battle, because of my bravery Because of my passion, that that mountain was mine And I am here to tell you that although I am 45 years old That although I am 45 years older than what I was I am still strong, I am still ready for battle I am ready to come in and to come out I am ready to fight Hay personas que llevan 12 años en el Evangelio y ya se cansaron de pelear Hay personas que llevan 12 años en el Evangelio y ya se cansaron de pelear Karen le dijo, no esperas como bendito, yo era un pedo, yo era un sucio, yo era un traidor Bendito, yo era un no nadie, yo no servía, aleluya, yo era un cobarde Bendito, se lo merece el Señor, pero ahora no Ahora yo tengo 85 años, ahora yo estoy preparado para pelear Ahora yo estoy preparado para tomar lo que es mío Mira, tú tienes que amarme de valor Y lo que Dios te enseñó, tú tienes que demandarlo Señor, eso es mío Y si es mío, nadie me va a mí Nadie me va a mí There's people that they have 12 years in the gospel They're already tired of fighting 20 years In the Christian world, when they're already tired They don't want to fight no more No, you have to be like Kayla You have to fill yourself with passion And you have to say, no, wait Because what the Lord said is yours It belongs to you But if you don't fight for what belongs to you I'm not going to fight for what belongs to you Si tú no peleas por lo que te pertenece a ti Yo no voy a pelear por lo que es tuyo Yo voy a pelear por lo que es mío Gloria a Dios If you don't fight for what belongs to you You are not going to fight for what belongs to you You are not going to fight for what belongs to you So be it Amo Dios Karen dijo, no, esperate un momentito Con sueño Yo estoy listo I am ready Hay personas que tienen que dejar la pereza Vamos a ver palabra Viva Tienen que dejar la chanquería Chango espirituales Ñoños Niños Se creen maduros Se creen grandes Pero con los duros se examinan Son niños Changos Por cualquier cosa le molesta Por cualquier cosa se enojan Y levantan la trompa Vení los segundos del Señor Karen dijo, no, esperate un momentito Lo mío es mío, Josué Tú no quieres dar para adelante Pero yo quiero que tú sepas Que tú estabas conmigo Cuando Dios habló con nosotros Y te voy a traer un momento Para que te lo recuerdes, Josué Juego y César, el siervo de Dios Y él dijo, este monte Es de Karen Y eso es mío A mí no importa si no hayas dado Dios dijo que es mío Y es mío There's people that they go weak There's people that you can't say nothing to that They get angry to wait Caleb said, no, wait a second You're giving something that will stop being long to you I am going to remind you The day of the hour That Moses, the servant of the Lord Spoke to you and to me And he sent that down his mind And I want you to know That I don't care who you gave it to I'm going to cast Whoever's in and out In the name of Jesus Tú sabes que tú y yo Tenemos poder para atar y desacarme Tú sabes que tú y yo Tenemos poder Bendito a ser nombre del Señor Para declarar y proclamar cosas Do you know that you and I Have the power to be clear To make prophetic statements Jesus said that whatever we found here on earth That we mounted up in heaven And whatever we set free here That we set free up in there We have power in the name of Jesus Tenemos poder In the name of Jesus But I have to fill myself with passion To use that power Pero tengo que llenarme de acción Para utilizar ese poder Tengo que llenarme de autoridad I have to be filled with authority The Espíritu nos dio la autoridad Jesus gave us the authority El Espíritu Santo nos dio el poder The Holy Spirit gave us the power Tenemos poder y autoridad We have power and authority Pero estamos dejando que el pasado Determine nuestro futuro But we are allowing for our past To determine our future No por el que dijeron que no podía No por el que dijeron que no podía Es que dijeron que de un jíbaro Ya no le peñuela No iba a poder hacerlo Pero dicen que dicen Que el jíbaro de la gente No puede ser que el jíbaro de la gente No puede ser que el jíbaro de la gente Let me tell you something No importa que tú seas un jíbaro Si Dios dijo que eres tú Eres tú Y Dios dijo que eres tú Y Dios dijo que eres tú No importa si eres de México De Honduras De Guatemala De Puerto Rico De República Dominicana De un país De ese mundo No importa si Dios dijo que eres tú Eres tú Y Dios va contigo Y Dios va a estar con ti Y Dios te va a dar el poder Y Dios te va a dar el poder Y Dios te va a dar la estrategia Y Dios te va a dar la estrategia Y Dios te va a dar la visión Y Dios te va a dar la visión Pero tiene que llegar el momento dado En nuestra vida En que nosotros vamos a tener Que olvidarnos de nuestro pasado Mira, por pasado, amén Y Dios lo utilizó Para tu beneficio y el mío Adquirirte esa experiencia Adquirirte conocimiento Tiene que llegar el momento En que tú vas a dejar ese pasado Mira, olvídate ya de este pasado De hoy en adelante Yo soy nuevo para el Señor Ya que no me llamo más Bendito ser hombre del Señor Jacob, engañador Ahora yo me llamo Israel El que venió con Dios y venció Ya que no me llamo Saulo El perseguidor de la iglesia Ahora yo me llamo Pablo Bendito ser hombre del Señor El fundador de las iglesias Tiene que llegar el momento dado En tu vida y en la mía Donde nos olvidemos del pasado Y digamos Señor El pasado se fue Yo no me voy a acordar más de él Señor Ahora quedamos tú y yo En el futuro Bendito ser hombre del Señor Porque donde quiera que nos metamos Vamos a fracasar Si estamos atados a nuestro pasado There's got to come the time in your life And in my life And we're going to have to let go of the past In which I'm not going to be anymore A Jacob, a deceiver I'm going to be an Israel The one that fought with the Lord and won I'm not going to be a Saul anymore I'm going to be a Paul I'm not going to be the persecutor of the church I'm going to be a founder of churches There comes a time when you and I Are going to have to forget about the past And say Lord It is you and me now and the future Because it does not matter where you go Where you're at If you're tied up to the past You're going to be a failure Y Dios no te llevó para fracasar So Lord did I call you to be a failure Porque cuando tú fracasas Y yo fracaso Damos un testimonio de quien es Dios Porque tu Dios es mío No es un Dios de fracaso Tu Dios es mío Es un Dios de victoria Because when you fail When I fail We give a bad name to the Lord Because your Lord and my Lord He is not a Lord of failures He is a Lord of victories Y Dios nos dice a ti y a mi Que son más que vencedores And God speaks to you and to me And He says that we are more than overcomers No importa quien se levante It does not matter who arises Dios está de tu lado God is on your side Do not let your past determine your future Do not let your last thing Or your bad experiences determine Where and what you can reach Do not let because you come from a Hispanic country That you can do great things in this country That is an eye of the problem No permitas que tu apellido Que tu pasado Que porque tu vienes de un país Que habla español Que tu no puedes hacer grandezas en este país Eso es mentira del diablo Hay personas que se afelan Que yo no speak English There are people in their title Because they speak no English You don't have to speak English Tu no tienes que hablar English Lo que tienes que hablar es lenguaje del cielo What you have to talk Is the heavenly language With you and God You are more than overcomer Contigo Dios puede más que vencedor No dejes que nada se te meta en el medio Y determine quien tu puedes ser Y quien tu vas a ser Do not let nothing Coming between what you can be And who you going to be If the Lord say You are more than a conqueror You are more than a conqueror You may fall once But just stand up and keep fighting And you may fall again But stand up again And keep fighting And you may slip again But stand up and keep fighting No dejes que nadie Se meta en el medio De lo que Dios dijo Que tu puedes alcanzar Te puedes caer una vez Pero levantate Y sigue peleando Y te puedes caer otra vez Pero mira levantate Y sigue peleando Y puede repararte otra vez Y caer Pero mira levantate Y sigue peleando Te podrán señalar Te podrán criticar Se podrán reír de ti Pero yo tengo noticias para ti Dios no se ríe de ti Dios no se burla de ti Dios no se critica Dios dice si siete veces cae junto Siete veces Dios lo levanto They can make fun of you They can criticize you They can mock you But I have to do for you The Lord is not going to mock you The Lord is not going to criticize you The Lord is not going to make fun of you He said The seven times It just shall fall The seven times I will live the law Pero tienes que llenarte De la muerte You have to get filled With anger With anger With anger With anger De pasión De coraje Tienes que llenarte Bendito sea el nombre del Señor De esa pasión De la que se llenó Caleb Si nosotros seguimos leyendo los versículos En el capítulo 15 Dice que Caleb echó fuera a los tres hijos De los anaseos Se trepó en el monte y los sacó de allí Fuera en el nombre del Señor Si tú los de armas de valor Y tomas control de tu familia Tu familia es de Dios Tus finanzas son de Dios Tus posesiones son de Dios Tienes que llenarte de valor Y tienes venido cerca del Señor Que obedecer lo que Dios te ha hablado Porque el problema es que muchas veces Nos llenamos de valor Pero estamos en desobediencia Y queremos llenarnos de valor Y decir y hablar Pero estamos desobedeciendo a Dios No Caleb estaba obedeciendo lo que Dios le dijo ¿Cuándo se llenó de valor? ¿Cuándo se llenó de valor? Ya te El problema es que Muchas veces We are filled with passion Y we are proclaiming the word But we're just obeying the Lord But it doesn't work that way I must obey the Lord Caleb was obeying the Lord When he started saying Wait, the Lord said this, this and that But he was in obedience to the Lord When you are in obedience to the Lord And when you utilize the word in your favor The word is going to work miracles In your way Cuando tú obedeces a Dios Y cuando tú usas la palabra a tu favor La palabra va a obrar grandezas para tu vida Pero tienes que obedecer But you must obey And you must obey And you must obey And you must obey Y llenarte de valor De pasión Dile ese nombre del Señor Yo nunca fui boxeador Pero yo imagino que los boxeadores Se llenan de valor y de pasión El día de la pelea Especialmente cuando lo van a pelear Con uno que Que ellos lo ven Y tienen el cuerpo así como el mío ¿No? Yo imagino que el complicante lo mira Y dice Yo no voy a poder Mírame Y mira que el monstruo Pero se llena de valor Se llena de pasión Se recuerda de los entrenamientos que hizo Bendito sea nombre del Señor Y cuando entra en el cualidad Pero si utiliza Bendito sea nombre del Señor Los entrenamientos Y sigue Las pautas que él llevó Para bendito sea nombre del Señor Atacar Es que es complicante En sus debilidades No importa Su cuerpo que no sea robusto Va a salir vencedor ¿Por qué? Porque se llenó de valor Y obedeció Bendito sea nombre del Señor Lo que dijeron En el entrenamiento Amén I've never been a boxer But I imagine A boxer Praise the name of the Lord That when it's The day of the fight He fills himself With passion Especially when it's a skinny dude And he's gonna fight Against someone That's got a strong body Like mine Hallelujah And he looks at them And he says Wait a second I can't beat this dude But he fills himself With passion And if he follows If he follows The practices And the strategy That he had While he was training To attack the other guy And his weaknesses It does not matter How strong the other guy Could be He is gonna overcome Because he obeyed And he was strong In the Lord If you are strong In the Lord And if you obeyed It does not matter How big your giant is But the devil Is like a war lion But let me tell you something He is no lion No importa Cuán grande Sea tu enemigo Déjame decirte El diablo Es como león Rujir de pueblo No es ningún león No importa Cuán grande Él pueda ser No importa Venirnos Bendito sea el nombre del Señor Las altimañas Bendito sea el nombre del Señor Que Él trate De utilizar en tu contra Si tú te almas De valor Y si tú obedeces a Dios Yo creo que la palabra Me dice Somenteos pues a Dios Resistir al diablo Y de nosotros A mí no importa Cuán grande Él pueda ser A mí no importa Cuán sabio Él pueda ser A mí no importa Cuantos grupos Él pueda tener Yo lo que tengo que hacer Es obedecer Sobederme a Dios Y Él va a oír de ti Bendito sea el nombre del Señor Porque cuando yo me pare Para pelear en contra de Él Él va a ver Que de parte de mí Hay un poderoso gigante Cuando yo me pare Bendito sea el nombre del Señor Para ser de frente Él se va a dar de cuenta Que conmigo anda Que van de los ejércitos Que yo no ando solo Que yo no peleo solo Que yo tengo quien me defienda Que yo tengo quien pelee Por mí Amen It does not matter How big He can be It does not matter How wise He can be It does not matter How strong He can be It does not matter I think that the Bible says That if we submit unto the Lord And we obey Him And we resist the devil He is gonna flee He is gonna run Praise the name of Jesus It does not matter How great He is If I am resisting And if I am obeying the Lord Y llegó el momento dado Para ir terminando Llegó el momento dado En la vida de Caleb Y en la época de Caleb Empezó a ver lo que estaba pasando Yo imagino que Caleb comenzó a ver lo que estaba sucediendo Él comenzó a ver Joshua Diziendo la tierra Joseph This is what belongs to you Judah This is what belongs to you Ephraim This is what belongs to you Nathaniel This is what belongs to you And Caleb is saying now The man that's in the kingdom Is saying but wait a minute That property that he just gave to Eve It doesn't mean all to him I remember when I was 40 years old The Lord spoke to me through Moses I remember that the Lord said that this is mine If I stay shut If I stay quiet I am going to lose it I'm going to have to speak out The time is going to come when you're going to have to speak out If you don't stand and speak for yourself The devil is going to make fun of you The devil is going to trash you He is going to take away everything that belongs to you Happiness Family Health Finances He is going to rob Steal Everything that belongs to you You have to stand up You have to speak You have to get filled with passion And with matter And you have to say Wait a second Lord You are with me Yo imagino ver a Caleb sentado Mientras Josué está repartiendo la tierra, las procesiones Y Josué le está diciendo a Efraín, Efraín Toma esta es la tierra que te pertenece a ti Judá Esta es la tierra que te pertenece a ti Güem Esta tierra te pertenece a ti José Esta tierra te pertenece a ti Y comenzó a repartir las tierras Las tierras eran repartidas a las doce tibes Comenzó a repartir la Josué Y me imagino ver a Caleb allí sentado Y pensando Y decir Pero espérate De ese monte que le acaba de dar a Josué Yo me recuerdo unas palabras que Dios me habló Yo tenía cuarenta años cuando Dios me habló Y Dios me dijo que ese monte era así Se llegó de coraje, de valor Se le apoyan No déjame decirte Si tú no te llenas de coraje Si tú no te levantas y alzas tu voz El diablo te va a robar tu familia El diablo te va a robar tu felicidad El diablo te va a robar tus finanzas El diablo te va a robar tu salud El diablo te va a robar tus fuerzas Va a estar siempre desganado Desanimado Angustiado Amargado Resentido Sin una sonrisa Bendito sea el nombre del Señor Cristo Loco que se acabe el culto Para irte a tu casa Bendito sea el nombre del Señor Pero déjame decirte Ese no eres tú Esas no fueron las palabras Que Dios te habló Acuérdate Lo que Dios te dijo Lo que Dios te prometió Llévame de valor Bendito sea el nombre del Señor Y di no Señor Tú me hablaste Tú me confirmaste Dios amado Tú me dijiste Señor Aleluya En presencia de Moisés En presencia de José En presencia de José Señor Tú me hablaste Porque cuando Dios hace la cosa Dios lo hace Si Dios lo compre Reclama lo que es tuyo Proclame lo que es tuyo Proclame lo que es tuyo Hoy yo me subiendo Y me enfrento Hoy yo te resisto Diablo Hoy yo tomo control De mi salud de nuevo Diablo Te robaste mis finanzas Pero quiero que no sepas algo Hoy Hoy Yo me hago de valor Hoy yo hablo Hoy yo no me quedo conforme Y callado Hoy yo digo Diablo Lo que Dios pidió Es un hijo Y no me lo vas a quitar Hoy yo resisto Hoy yo peleo Y ya no me quedo